El Corazón En mi alma yo lo tengo, yo me da Y si ya no puedo verte Porque Dios me echó quererte Para hacerte sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue obsesión En tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El amor y la pasión Quizás, quizás Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y no? ¿Mi trato? Y que siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y no desesperarlo Y tú, tu ofrezarlo Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Yo te diré Diré Porque Mi canción Ella Más sin cesar Me falda Tu risa Me falda Tus besos Me falda Tu despertar Cada vez que el viento pasa Se lleva una flor Pienso que nunca más volverás Mi amor No me abandones Nunca A la noche Que la luna sale tarde Y me puedo perder Porque la gente vive criticándome Cuando la vida Sin pensar en nada Y que la gente vive Y que la gente vive criticándome Cuando la vida Sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que en una hermosa Mientras no afecta Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que en una hermosa Mientras no asegura Yo tengo mi cabeza Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cabeza Y tú ya no crees nada Saben que me estás matando Que estás acabando Todo mi cuerpo No quisiera haberte sido infiel Y cantarte con una traición Eres como una espinita Mira que se me ha grabado En el corazón Y tú ya no te estás matando Que estás acabando Todo mi amor Mira que eres linda Y tú ya no te estás matando Y tú ya no te estás matando Y tú ya no te estás matando Que eres linda Siempre enamorada, con quien miras tú. Mira que eres divina, que hermosa es. No es tan aturbado, tan profetiente, más cerca de mi amante. Mira que eres divina, tan linda y friporosa, que es solo una rosa caída del cielo, fuera como tú. Por el camino verde, camino verde, que va a la rica. Deja que te fuiste, dios de pena, y a una caída. La fuente se ha secado, la azucena, ya está marchita. Por el camino verde, camino verde, que va a la rica. Camino, camino verde. Camino, camino verde. Camino, camino verde. Camino, camino verde. Amén. Gracias.